It's a kind of magic It's a kind of magic ¿Cómo son tus clases ahí? ¿Tranquilas? No, mis clases no son tranquilas, mis clases son muy divertidas La gente siempre intenta pasarla bien Digo intenta porque tienen que tener un poco de disciplina Para poder interpretar lo que les exigimos como maestros en este caso Que es que tengan la conciencia del movimiento Que es lo que se centra en el mundo Son cubanos y me imagino que hay mucho ritmo Sí, mucho ritmo, mucho sabor ¿Cuál es el latino esto que es? ¿Eh? Contemporario El lirico No, esto es una modalidad que parte de los fundamentos de la danza moderna Fundada por Isadora Duncan y por Martha Graham Que ha ido evolucionando Y entonces yo parto de los fundamentos básicos De la estética de la danza moderna contemporánea Específicamente de la técnica Graham Y bueno, trato de que los intérpretes En este caso los alumnos Dominen los postulados básicos de esta técnica La gravedad, el centro, el piso, los altos, los espacios Esto de la gravedad de Graham me ha impresionado, ¿eh, Simona? Sí A ver si te apuntas tú Vamos mejor Gracias ¿Cuál es el concepto? ¿A dónde va? ¿Qué contento? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto? рафика Sonora 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 Gracias.